El 16 de junio Guatemala tiene un compromiso, el compromiso de elegir a las propias elecciones de las próximas autoridades guatemaltecas. Nuestras leyes establecen la elección de autoridades democráticamente. La instancia es acudir a las urnas y poder todos nosotros como país unidos tomar la decisión de lo que queremos para los próximos cuatro años de nuestra guatemalteca. El proceso electoral se celebrará el próximo 16 de junio, donde los guatemaltecos elegirán presidente, vicepresidente, diputados al Congreso y alcaldías municipales. Para Deseate me informó Noé Pérez.